El fume de polvareda y olor a tierra mojada Con música bien saqueña se aleja la paisanada Para continuar la farda y de trichaco ha salido Con un apretón de balos aquí será bienvenido El duende de los violines, Ramón y Javier Aguero Lo espera en Santa Victoria la peña del violinero El duende de los violines, Ramón y Javier Aguero Por ser el gato del monte se deleita zapateando Si el gatiador anda suelto su prenda lo está esperando Cuando suena mi sonido se despierta todo el chaco Seguro que se divierta bailando de punta y saco El duende de los violines, Ramón y Javier Aguero Lo espera en Santa Victoria la peña del violinero ¡Gracias! ¡Gracias!